Buenas, bienvenidos nuevamente, Cartagena-IDER, a una actividad deportiva. En esta ocasión vamos a trabajar en el énfasis de béisbol. Mi nombre es Jonathan Mercado, hago parte de la Escuela de Insección y Formación Deportiva. Chicos, será sencillo, una actividad para realizar en casa. Utilizaremos implementación donde a ustedes se les pueda facilitar, lo que a ustedes se les pueda facilitar. Sean unos zapatos, unas botellas de agua o gorras, lo que tengan más cercano. Yo utilizaré dos platillos, uno y dos. Primero vamos a iniciar con un breve calentamiento. Vamos, dos, tres, cuatro, cinco. Estamos con las muñecas primero, chicos. Recuerden lo importante que es el calentamiento antes de iniciar cualquier o ejecutar cualquier actividad física. Bien, cambiamos. Movimiento circular, porque tú vas a utilizar tus brazos, ¿verdad? Ahora es importante estar activo con tu movimiento para evitar cualquier lesión, ¿verdad? Arriba y abajo. Muy bien, excelente. Seguimos. Pierna. Pierna. Ok. Vamos. Dos, tres, cuatro, cinco. Ahora, activate con un calentamiento. Recuerda el ejercicio que hicimos la clase pasada. Ok, vamos a hacer desplazamiento, posición erguida. Recuerda estar en punta de pie para tener mejor desplazamiento. Ahora vamos hacia atrás, hacia adelante, recibo, hacia atrás, hacia adelante, hacia atrás, hacia adelante. Vamos, skipping, skipping, desplazamiento, skipping, desplazamiento, skipping, hacia atrás, voy hacia adelante. Ok, chicos. Terminamos la primera parte, que es nuestro calentamiento, para luego continuar, ejecutar nuestro ejercicio que vamos a realizar el día de hoy. Recuerda, estar en casa, utilizar los protocolos, lavarte las manos, utilizar tu tapabocas y mantener el desplazamiento social. Bueno, ya activamos con nuestro calentamiento. Ahora vamos a ejecutar nuestro ejercicio de hoy. ¿En qué consiste el ejercicio de hoy? Vamos a trabajar lo que es la parte de outfielder, que en la lengua española se llama jardinero. Jardinero derecho, jardinero central, jardinero izquierdo. Vamos a hacer ejercicios básicos para que ustedes lo puedan realizar en casa. Nuestro primer ejercicio es la posición básica y correcta. Posición atlética. Pierna flexionada, semiflexionada. Cuerpo erguido hacia adelante. Vista al frente. Y nuestra primera actividad va a ser, nuestro primer movimiento va a ser, uno, dos, y busco la pelota arriba. La mano izquierda, con la que vamos a fieldear la pelota, va a hacer función como si tuviéramos un reloj. Un reloj, chicos. Cuando nosotros vemos la hora de reloj, tomamos y hacemos este movimiento. Entonces, posición uno, dos, movimiento, tres, buscar la pelota. Ok. Nuevamente. Posición uno. Dos, movimiento. Y buscamos la pelota. ¿Ve que es sencillo? Es básico. Es muy fácil. Quiero que lo practiquen en casa, con ayuda de sus padres, de su madre, o de algún amiguito, o familiar que tenga cercano. Les repito nuevamente, posición uno, dos, movimiento, tres, busco la pelota. Ok. Con este ejercicio, vamos a realizarlo cinco veces. Dos repeticiones de diez. Dos repeticiones, perdón. Dos repeticiones de diez. Cada uno. Último, por terminar, damos por terminar esta actividad y nos vemos nuevamente en nuestra próxima actividad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!